¿Cómo se abre el consultorio? Es indicar un antibiótico y yo voy a tratar de convencerlos de por qué no es la mejor política. Los antibióticos son drogas que lo que hacen es matar bacterias por diferentes mecanismos, ya sea actuando a nivel de la membrana, actuando a nivel del núcleo, impidiendo la reproducción, pero lo que matan son bacterias, no matan los virus. Y lo que nosotros tenemos que tener presente es que todos estos cuadros respiratorios de infecciones respiratorias altas, oídos, nariz, garganta, incluso bronquitis, la causa más frecuente son virales. Por lo tanto, tomando antibióticos no lo voy a solucionar. O sea, frente a qué manifestaciones o patologías, quizás deberíamos preguntarnos si es conveniente o no, por supuesto, primero la palabra del médico desde ya, o considera el uso de antibióticos. Bueno, primero por frecuencia. Nosotros sabemos que todos estos cuadros infecciosos respiratorios altos, la etiología, si bien puede ser bacteriana, en un 90% son virales. Entonces, no están indicados los antibióticos. ¿En qué casos? Bueno, cuando hay un compromiso del parénquima, por ejemplo, una neumonia, a veces en alguna azotitis, ahí en esos casos sí están indicados los antibióticos. Pero eso lo va a decidir el médico. Por lo tanto, nunca comenzar una automedicación con antibióticos. Eso es lo que no debemos hacer. Porque el antibiótico no te va a curar, como dijimos, porque cura bacterias. No te va a cortar el periodo en el cual tú tengas síntomas. No va a impedir que tú le transmitas tu infección a los restos de la familia. No va a impedir que se complique tu infección. Por lo tanto, no están indicados los antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy al médico porque me siento con estos síntomas, con moqueo, dolor de garganta, y el médico me manda a tomar analgésicos. Nada más o algún vasoconstrictor, suero salino. Y yo siento que el médico no hizo nada. Porque para tomar un analgésico, le dice, ¿para qué consulté? Hay como una presión del paciente para solicitar el antibiótico. Y una facilidad del médico también para darlo. ¿Por qué? Porque cada vez que viene uno siente que tiene que darles algo. Entonces, le da el antibiótico. Y además, si el paciente quiere tomar antibiótico, si no lo consigue contigo, nosotros sabemos que va a ir buscando médico tras médico hasta que consiga que un médico le dé el antibiótico. Entonces, creo que tiene que haber una política de todos para cambiar esta actitud. Porque los antibióticos tienen efectos secundarios. Claro, a eso nos vamos a referir. Hay diferentes tipos de antibióticos con diferente fuerza, potencia, no sé cómo llamarle. Sí. Que, por ejemplo, una de las frases que solemos acuñar cuando hablamos antibióticos es, mata caballo. Mata caballo. Fue clóricamente. Es ese que te deja el sistema digestivo liquidado, te deja aplastado, como que... Bueno, vamos a sacar esos mitos. Primero, los antibióticos no es cuanto más caros, mejor. La eficacia del antibiótico está dado fundamentalmente por elegir el antibiótico adecuado para el germen que está presente. Entonces, no es lo mismo un antibiótico que se va a usar para las vías urinarias que un antibiótico que se va a usar para las vías respiratorias. Claramente. Primera cosa. Segunda cosa. El antibiótico es un mata caballo. No, el antibiótico mata las bacterias que tiene que matar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en nuestro organismo lo que se llama la flora natural, el microbioma. Tenemos en la boca, tenemos bacterias, en el estómago tenemos bacterias, en todo el tubo digestivo tenemos bacterias. Y cuando tomamos un antibiótico, esas bacterias también son afectadas. Por lo tanto, ahí tenemos parte de lo que pueden ser efectos beneficiosos, pero también efectos secundarios de los antibióticos. Que nos barran con nuestra flora habitual. Entonces, muchos antibióticos te han dado diarreas, te han dado intolerancia digestiva. O en las mujeres, un síntoma muy común es la candidiasis. La infección genital por un hongo, que es cuando se va la flora normal, deja el terreno predispuesto para que aparezca el hongo. Por lo tanto, tienen efectos secundarios. A nivel personal, pero a nivel de salud. ¿Por qué? Porque tomar los antibióticos y fundamentalmente mal tomarlos, determina un aumento en la resistencia. Nosotros con el antibiótico lo que hacemos es planteamos una batalla. Entonces, yo mato las bacterias, pero las bacterias son inteligentes, crean sistemas de resistencia. Y si yo dejo una bacteria sin matar, esa bacteria es la que va a formar, a seguirse multiplicando. Entonces, para la próxima infección, esa resistencia, ese mecanismo de resistencia fue pasado a otras bacterias. Se pueden pasar de generación en generación, pero también se pueden pasar los mecanismos de resistencia en forma longitudinal. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que el antibiótico tiene que ser indicado por médico, tomado como nos dice el médico, si es cada 8 horas, cada 8 horas, programarnos nuestros días y no terminar los antibióticos cuando nos sentimos bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un cuadro viral, tomo el antibiótico y en los 3-4 días me voy a empezar a sentir mejor. Entonces, ¿qué hago? Abandono el antibiótico, lo corto y los remedios que me quedan los dejo para el próximo cuadro. Entonces, ahí estamos haciendo dos errores. Uno, tomando un antibiótico mal, mostrándoselos a las bacterias para que ellos crean resistencia para la próxima infección. Y además, teniendo un tratamiento incompleto para la próxima infección. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con todo esto. Otro mito importante. Yo tengo uno para plantearte, pero bueno. Estoy segura que es el mismo. A ver. Y tiene que ver con eso de, ¿estás tomando antibióticos? ¿Estás en un cumpleaños? ¿Qué tomás? No, estoy tomando antibióticos. Bueno, eso es un mito. También de que el... No, ya están festejando. No, no, no. Que el antibiótico saca la eficacia, que el alcohol, perdón, saca la eficacia del antibiótico, no es así. Lo que pasa es que el antibiótico lo que hace es que se metaboliza en el hígado, igual que el alcohol. Entonces, el citocromo P50, que es el encargado de metabolizar el antibiótico, primero va a preferir metabolizar el alcohol y después el antibiótico. Entonces, puede haber un retraso en el mecanismo de acción. Pero no quiere decir que quede inhabilitado. También vamos a entendernos que tomar un antibiótico, tomar alcohol, generalmente estás tomando antipiréticos, analgésicos, todo eso daña la mucosa gástrica. O sea, que no es lo conveniente, pero eso es un mito que creo que es importante sacar para adelante. Alejandra, muchísimas gracias, como siempre, por esta consulta. Te esperamos el próximo miércoles. El miércoles que viene y seguiremos hablando. Y a vacunarse. Bien, ya lo dijo. Todos a vacunarse.